bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el cóctel margacheve de mango muy facilito vamos a poner ya veréis en un plato vamos a echar un poquito de echamos chamoy salsa chamoy muy rica mirar vamos a hacer una mezcla y está vale salsa chamoy por ahí y y de acuerdo echamos por ahí tajín y vamos a ir mezclando lo venga para hacer una pastita vamos a coger una cucharita una cuchara pues mezclando ahí el tajín y chamoy vamos a echarle un poquito más de tajín y para que se nos haga para que se nos vaya expresando de acuerdo esto ya esto es muy facilito de hacer luego una vez que ya tenga la cosis la consistencia que a vosotros os guste lo que lo dejáis es media horita más o menos 20 minutos una cosa así para que vaya cogiendo consistencia y ya está vale y ya lo tenemos ahí vamos le hemos hecho aquí un preparadito pues ya lo voy a dejar ahí para que coja un poquito de consistencia y continuamos vamos a dejar vamos a ribetear la copita por ahí lo pasáis por ahí muy facilito muy facilito no tiene secretos venga hacemos ahí un ribeteadito mirar vale un ribeteadito ahí poquito y ya está venga mirar si chorrea así un poquito por ahí también queda bonito eh no os preocupéis pues vamos a por más en el vaso de la batidora mango vale llenáis un una tacita un cuenquito de mango esto es mango fresco eh podéis echar el si queréis usarlo congelado perfectamente si lo usáis congelado pues no no tenéis que echar hielo eh venga pues hielo picado yo como lo voy a usar natural pues nada pero congelado es perfecto también ahí de manguito bueno vamos a echarle de jugo de mango apoyamos el mango le damos dos onzas un jugo de mango dos oncitas que son 60 mililitros ahí de jugo de mango dos onzas un jugo de limón nos lleva una onza 30 mililitros de juguito de limón ahí y un tequila reposado de tequila reposado nos lleva dos onzas que son 60 mililitros de tequila reposado ahí venga que vamos a hacer ahora vamos a hacer un licuado hasta tener una mezcla frozen que sea tipo hielo vale que nos quede bonita agarramos el chamoy que le vamos a echar tres oncitas dentro de la copa de acuerdo que son 90 mililitros de chamoy venga tres oncitas una ahí dos y tres oncitas de chamoy ahí tres oncitas esto a lavar con permiso ahí venga echamos la mezcla por ahí espectacular venga con permiso voy a poner eso ahí armando reto limpio esa una cervecita la marca que a vosotros os de la gana la que os guste vale la que os de la gana esa es la que tenéis que echar ven echamos ahí y venga ya sabéis se de esparrama un poquito hasta que se ajusta vale hay que dejarlo ahí me encanta esto lo llamo yo la cascadita vale la cascadita Tiene que ir entrando un poco de cervecita La cascadita Joder Qué fuerte Venga, pues ahí lo tenéis Una margacheve de mango Y bueno, como ya sabéis Cuando hago estas quesas Pues como que se pringa todo mucho Pero bueno, mucha alegría Disfrutar de ella De la cascadita esta Y lo más importante que es Ser felices Y limpiar mucho Eso es lo más importante Ser felices y limpiar mucho Venga, divertiros Ser felices Chao